Y ahora vamos a hablar de la mediación que hará la ONU por el tema Malvinas y de la aceptación por parte de la Argentina. Mediante un escrito, la Cancillería va a aceptar hoy de manera formal la mediación que propone la Organización de las Naciones Unidas en el conflicto por las Islas Malvinas. El canciller Héctor Timerman manifestó que la Argentina acepta la propuesta mediadora formulada por el presidente de la Asamblea General de la ONU, Nassir Abdulaziz Al Nasser, quien expresó su esperanza de que los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido puedan resolver cualquier disputa pacíficamente a través de la mediación y el diálogo y de acuerdo con el derecho internacional. En tanto, la Real Fuerza Aérea Británica dispuso de dos aviones de guerra para escoltar a un jet privado que arribó a las Malvinas debido a la creciente tensión con la Argentina por una guerra de palabras por la soberanía de las islas, según informó un diario inglés.